A pesar de la fría y lluviosa mañana vallenata, la cosa se calentó en los alrededores de la emisora Maravilla Estéreo con la visita que hizo la periodista Colombo Española, Salud Hernández y el periodista Carlos Quintero Romero con varios personajes de la política local. Elías Ochoa Daza, exalcalde de Valledupar, fue el primero en reclamar. Hay que lamentar que Carlos Quintero utilice un medio para generar violencia en Valledupar. Eso es lo que, realmente eso es lo que hay que lamentar. Lo demás, pues sabemos que eso tiene unos fines políticos y la comunidad tiene que tener en cuenta es esto, mire, estas personas que apoyan candidatos y que el esquema que utilizan es generar desinformación porque la misma, cuando ya enfrentamos a Salud Hernández me pide excusas, ella misma me dice no, vamos a revisar las cosas. Pero, ¿cómo va a traer para poner a la gente a que venga a insultar a los guallenatos? Por su parte, la periodista Salud Hernández resumió así su visita al Cesar. Que, pues, cuando uno no se puede defender los tribunales, tiene que venir a insultar a otros, entiendan bien. Entonces, si Hernando Molina en los tribunales fue condenado, va a tener otros juicios porque cometió muchos delitos. No se puede defender, pues es lógico que se defienda de esta manera. Para el exgobernador Hernando Molina Araujo, uno de los afectados permanentemente con sus columnas periodísticas, esto dijo de la española. Que es triste que una persona como esta señora, Salud Hernández, venga a darnos cátedra de moralidad en esto. Ella le debe una explicación al país por todo lo que ha hecho. Esto no es la Inquisición. Aquí no pueden venir con una actitud inquisidora, creyendo que son, porque son españoles, quieren maltratarnos y quieren desacreditarlo a uno cada vez que le venga en gana. Ella tiene que asumir su posición como periodista. Lo que no puede es ensañarse contra una familia, y menos conmigo. Ya yo fui condenado. Sí, estoy condenado. Ya a mí me fregaron. ¿Qué más quiere esa señora conmigo? ¿Qué quiere? Que me metan a la hoguera. Porque eso es lo que ellos conocen de la Inquisición, meterlo a uno a la hoguera. No, ya uno está aburrido y cansado de esta vaina. Y Carlos Quintero Romero quiso refrescar el tema resumiéndolo así. Aquí no ha pasado nada. Aquí simplemente llegó la señora Salud Hernández, que viene en unas visitas por todo el país, mirando cómo están las cuestiones electorales. Y estuvo en nuestra mesa de trabajo haciendo una entrevista, contándonos cómo les había ido, cómo estaba observando ella el proceso electoral, la corrupción, la comprobotos. Y se metió con algunos personajes de Valledupar y vinieron a responderle a ella y a hacer el derecho a réplica.